No solo la doctora Cordero, sino ocho en total han sido los personajes destacados que se han quedado sin pantallas. Por ejemplo, la leona, ahí estamos viendo, Adriana Barrientos. ¿Verdad, no? ¿Verano? Sí, en el verano de este año la invitamos a nuestro programa, algunas veces compartió. Una chica igual, fíjate, de las mismas características, deslenguada, poco medida, pero que también sabe matizar sus comentarios. Ella tiene un humor negro que en lo particular a mí me encanta. Yo soy hincha de Adriana Barrientos. Tras su salida de mucho gusto, no ha vuelto de manera estable a la televisión, pero capaz ahí se le da una oportunidad. La doctora Cordero, eso sí, recientemente despedida, calientito está ese pan todavía. El día viernes, lamentablemente, por sus dichos racistas y clasistas y ofensivos y denigrantes en contra, no solo de algunos futbolistas de la selección, es en contra de todo un país, es que eso es lo que ella creo que no entiende. No entiende, no, no cacho nada, no cacho nada. Yo creo que es lo que no entiende, porque no se trata de que le dijera feo, que no le gusta, que le parece horreroso. No, es utilizar el término indio como insulto. Bueno, le costó la pega. Pamela Díaz no renovó contrato con Mega y se despidió el viernes, lamentablemente, de su programa ZAP. Ah, eso tiene otros ribetes. Yo tengo detalles de eso, te voy a contar. ¿Cuántos millones dejó de aceptar Pamela Díaz? Vámonos, las dos para allá, el paquete. Claro, dos por uno. Marcela Bacareza, también, tras el fin de Alfombra Roja, la animadora se quedó sin pantalla. Andrés Baile fue despedido de ZAP debido a la reestructuración. Raquel Argandoña, ah, bueno, esto tiene tiempo ya. Raquel Argandoña, buenos días a todos, la sacaron de la pantalla y aunque sigue con contrato con TVN hasta final de este año, no tiene pantalla, no tiene programa. Y parece, parece que no lo tendrá. O sea, no tiene pantalla, pero en su caso tiene cheque al fin de mes. Tiene cheque al fin de mes, pero no tiene pantalla que es peor. ¿Sabes qué? Es peor. Sobre todo para las divas, para estas grandes estrellas, que las saquen de pantalla es de lo peor que les puede pasar. Giancarlos Petacha, al igual que Marcela Bacareza con el fin de Alfombra Roja, salió de la televisión. Y Cristian Pérez, aunque sigue con contrato en Canal 13 hasta el 2015, al terminar Alfombra Roja, salió de pantalla. El Chico Pérez, bueno, pero hasta el 2015, además, algo tiene, es buenísimo. Es buenísimo, Chico Pérez. Algo tendrá en poco tiempo. Bueno, Giancarlos Petacha también entiendo que tiene un jugoso contrato que le asegura por lo menos un, yo qué sé, que lo pongan de reemplazo de alguien, que lo pongan a cierto, de panelista en alguna cosa. Giancarlos Petacha también. Ah, bueno, dicen que el contrato de Giancarlos Petacha era con Alfombra Roja y no necesariamente vinculado a Canal 13, sino tal vez era solo con el programa. Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Guaguito, que sabe todos esos detalles. Oye, Guaguito anduvo en Talca haciendo unos eventos. Guaguito, sí. Oye, nuestro guaguito está creciendo, oye, vamos a seguir.